Para hallar el arco tangente, primero tenemos que preguntarnos, en este caso, ¿tangente de qué ángulo te sale 4 tercios? Así que 4 tercios vamos a buscar debajo de la columna de tangente. ¿Dónde está 4 tercios? Aquí está. Y le corresponde a 53. Así que acá viene el 53 grados, esto en grados hexagesimales. Si quieres convertirlo a radianes, lo que se hace es dividirlo entre 180 y colocar acá el pi. Y listo, ya está en radianes. Como 53 y 180 no se pueden simplificar, acá termina. Entonces acá tenemos la respuesta en hexagesimales y acá en radianes. Puedes utilizar la que más necesites. Hay otros ángulos más grandes que cumplen también, pero el 53 es el menor ángulo positivo. Para hallar el arco tangente de 4 tercios.